Este domingo me decidí a jugar FUT Champions, no había tenido tiempo de jugarlo ni viernes ni sábado así que decidí el domingo jugar tranquilamente y llegar a las 9 victorias necesarias para que te den el sobre del Team of the Week y bueno, me di cuenta de que jugando los domingos ganaba más partidos Bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todo genial y lo que os estaba diciendo en la introducción, me di cuenta, ya no ha sido esta semana sino que semanas anteriores que jugando los domingos se ganan más partidos y esto tiene su lógica no es porque yo aquí los domingos las manos se me conviertan en las manos de graves en of the need y me convierta aquí en pro player, sino que los domingos la gente por lo general ya tiene el FUT Champions casi terminado o ya ha llegado a las victorias necesarias y los partidos que le restan no los necesitan para nada y como tenemos ese ansia viva los que jugamos FUT Champions por recibir las recompensas que bueno, este fin de semana no merece la pena abrir las recompensas porque el viernes habrá nuevo evento y ahora mismo no hay evento y no hay nada en sobre pero bueno, como siempre tenemos el ansia de abrir las recompensas y recibir las recompensas pues la gente lo que hace los domingos es que cuando ya no necesita más partidos o bien entra al partido y tira del cable y no lo regala o sí que hay muchos que tienen la suerte de encontrarte con ellos y se dejan que les marque el gol y se piran o hay otros, que también esto es bueno que te encuentres con ellos y es que si tú marcas primero, se piran o si les marcas dos goles rápido, se piran del partido así que bueno, os voy a dejar ahora con el resumen antes de deciros que me podéis seguir en las redes sociales que las tenéis por aquí abajo por la descripción tanto en Twitter, en Instagram, en Twitch soy Lauric Games y vamos a ver el resumen bueno, pues empezamos con el primer partidito tenemos ahí, veis que tiene a Neymar, el flashback tiene Dembélé, tiene algunos jugadores que no hacen que su plantilla sea muy buena sino que la mía se ve superior además con ese Kylian Mbappé que puede ser que esta semana no suba a 96 sería una auténtica locura, casi pareció al Totti creo que el Totti es media a 97, puede ser bueno, corregidme si me equivoco y aquí bueno, nos marca ese golito porque De Gea tiene las manos muy blanditas y se le queda ahí solo pero fijaos que golazo vamos a marcar aquí con Kylian Mbappé es que este Mbappé de 95 es una auténtica locura y aquí, bueno, por su Peter Cheque se equivoca esto también nos alegra mucho todos los Fui Champions cuando la gente se equivoca de esa manera y nos regala ese golito y bueno, pues tenemos ahí a ese Memphis Depay que me ha gustado mucho lo que pasa que creo que lo voy a vender creo que voy a vender a ese Depay porque ha subido ya como 100.000 monedas más de lo que yo lo compré porque como el Barça juega el jueves la Europa League pues ese Depay como tiene opción de subir y subiendo media según el Barça vaya avanzando en el torneo pues lo quiero vender antes del jueves y bueno, ya probaré otros jugadores que lo pondré en los siguientes vídeos que tengo ya pensado que tengo ya en mente los siguientes equipos bueno, aquí seguimos con nuestro Nkunku nos adelantamos en el marcador ponemos ahí el 1-0 el primer partidito lo hemos ganado también como podéis ver ahí en el marcador que vamos en el general 1-0 y aquí el rival la verdad es que lo hace muy bien creo que le da doble R2 que es lo que hace que el balón se adelante y nos marca ahí ese golito y bueno, vamos palmando 1-2 pero aquí Kylian Mbappé que es buenísimo en todas sus facetas aquí, bueno, otra vez Mbappé en primera instancia fallamos porque se la para el portero y después de segunda pues marcamos tenemos suerte, ¿no? nos llevamos el rebote y marcamos y aquí fíjate que el rival marca un auténtico golazo con su Aguare bueno, aquí nos cae también el rebotito la verdad es que tenemos suerte con Antonio con Toni Kroos marcamos el golito nos ponemos por delante 4-3 y conseguimos ganar el partido bueno, empezamos FUT Champions bien 2-0 en domingo fijaos el rival con un montón de Totti Mbappé, Totti tiene por ahí también a Cruyff y tiene, bueno tiene un equipo bastante bueno tiene a Messi, creo que es el If que nos marca ahí de 94 sí creo que es ese If y bueno, pues nada aquí nosotros con Nkunku Mbappé, Mbappé, Nkunku ponemos ahí el 1-1 y fijaos aquí lo que va a pasar, ¿vale? o sea, le hace aquí como una gachita a Vieira y aquí la liamos con Cannavaro un poco no sé si es que es fruto de que estamos jugando el domingo y vamos un poco a lo loco por el tema de ir terminando los partidos pero bueno, nos marca ahí ese gol nada más sacar de centro y nos da mucha rabia y que bueno, pues nos pone el 3-1 con Cruyff y aquí nos pone el 4-1 por favor aquí nos pone el 4-1 también y bueno, aquí se va a venir el 5-1 señores pero fijaos no sé por qué el juego muchas veces yo aquí habría tirado el cable pero fijaos lo que va a pasar si el juego dura dos minutos más casi que empatamos fijaos aquí que ponemos el 5-2 pero ahora se va a venir aquí el 5-3 y no, no se va a venir el 5-4 es que vamos a marcar el 5-4 en el minuto 89 ahí lo tenéis y como os digo si dura un par de minutos más capaz que le poníamos el 5-5 pero bueno al final perdemos el partido 2-1 empezamos este FUT Champions y me estoy encontrando este fin de semana en domingo me he encontrado muchísimos jugadores con iconos bueno, ahí lo veis en los partidos que me he enfrentado y bueno Mbappé este fin de semana pues ha hecho lo que le ha dado la gana la verdad bueno, cuando hablo de fin de semana me refiero al domingo ya sabéis que solo jugué el domingo ahí como habéis visto en la intro y bueno aquí la verdad es que nos hace el R2 se echa el balón para adelante y nos marca un golazo con Butragueño y nosotros aquí pues bueno marcamos un buen golito con Yuri Berchichi que es un jugador que no había probado nunca pero necesitaba darle química a Kroos y pues lo metí y era barato me costó como 30 y pico mil monedas ahora está en 40.000 creo que por el tema de hacerse los iconos porque estaba a precio de media así que bueno pues nada contenta con ese Yuri y aquí pues nuestro Antonio Toni Kroos marca el golito marcamos el ganamos el partido 3-1 y siguiente mira con Cruyff tío me he encontrado muchos Cruyff este fin de semana parece que lo regalaban que tiene a Cruyff tiene a Vieira el mismo que el mío bueno ahí fallamos con Carnávaro y pues nos va a marcar con Cruyff eso nos va a penalizar en el partido que vamos a empezar perdiendo 1-0 y bueno aquí pues igual vamos a ir en el minuto 65 2-0 que nos marca con Odega y después nosotros en el minuto 74 o 75 vamos a marcar aquí este golito con nuestro querido Memphis Depay que es muy bueno y después aquí en el 82 pues vamos a marcar con Nkunku para ponerle el empate en el marcador y aquí en el minuto fijaos saca muy mal el balón Vieira se la da Mbappé y Kylian pues ahí no falla así que ganamos el partido en el último minuto y vamos 4-1 en Fuchampi o sea vamos súper bien hemos empezado muy 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 bien este Fuchampi ya sabéis que mientras más partidos vayáis ganando pues al final yo creo que el matchmaking te enfrenta a jugadores que vayan más o menos igual que tú con el mismo número de partidos jugados o incluso ganados bueno aquí empezamos muy bien porque empezamos ganando nos las prometíamos felices pero fijaos lo que va a pasar aquí la verdad es que pise al balón bastante bien con Dembélé y nos marca el 2-1 después 3-1 aquí nos va a marcar el 1-4 y bueno qué va a pasar pues que yo me voy a cansar voy a tirar del cable porque digo aquí no se puede hacer más nada y bueno aquí vamos ya pues 5-3 en el marcador vale fijaos tío Maradona 95 tiene Ronaldinho 91 estoico muchos iconos el Rudiger que dicen que es el mejor jugador el mejor defensa del juego no tendré que probarlo todavía no lo he probado y bueno pues nada aquí nos va a marcar con estoico nos va a empatar el partido 1-1 y aquí en el minuto 35 con Depay la verdad es que se gira bastante bien este Memphis lo recomiendo si lo queréis probar si no os importa la 3 de pierna mala lo podéis probar porque tiene 5 de filigrana y bueno fijaos aquí minuto 38 empieza ya la gente a pirarse ya era más o menos tarde y bueno vamos 6-3 vale ahí tira del cable cuando damos 3-1 y en este partidito fijaos lo que va a pasar tiene por aquí a Puskas tiene a Fofana mirad vale la gente ole por ti ole por ti se marca gol y vamos a ir a 7-3 ya está nos va a sacar ganamos el partido el rival se pira o sea muchísimas gracias los triggerones los triggerones desde aquí te doy las gracias por marcarte ese gol en propia y dejarnos ganar el partido y el siguiente nos enfrentamos aquí contra Black Mamba que tiene ahí de delantero tiene un platita el de 74 y bueno pues nada aquí se va con Fekir que la verdad es que lo hace muy bien tira el palo largo de calidad y pues se embate a De Gea nos marca un golazo bastante bueno y bueno pues aquí Eusebio para Nkunku Nkunku se la va a dar aquí a Fekir y Fekir nos va a hacer también el 2-0 en el minuto 21 y bueno en el minuto 31 pues más de lo mismo Eusebio nos marca aquí el 3-0 o sea que este partido lo tenemos bastante chungo lo palmamos y vamos 8-5 y bueno fijaos aquí en este siguiente partidito necesitamos solamente una victoria vale y bueno pues tenemos ahí nos enfrentamos a Cannavaro Puskas tiene a Roberto Carlos que es un jugador que algún día me gustaría probar tiene por ahí a Cuaresma y fijaos lo que va a hacer vale fijaos lo que va a hacer y es que supongo que este rival ya tiene todas las victorias necesarias no necesita ganar más y lo que quiere es recibir las recompensas por lo tanto nos deja marcar golitos se va a pirar y se acabó vamos a conseguir la victoria número 9 y el resto de partidos que ahora lo vais a ver por ahí los vamos a regalar o sea a mí ya me sobran 6 partidos Unay Martínez muchísimas gracias desde aquí te doy las gracias por marcarte ese golito por dejarme marcar y contribuir a una victoria más en este domingo y bueno ahí lo vais a ver me quedan 6 partidos restantes que los regalé todos y cada uno de ellos y bueno hasta aquí el resumen de este FUT Champions la verdad es que jugar los domingos nos asegura algunas victorias porque la gente se suele marcar gol porque la gente ya ha terminado el FUT Champions lo quiere acabar más rápido todavía para que le den las recompensas porque la gente no tiene paciencia y ya es tarde y cuando le marcas un par de goles tiran del cable cosa que en otra ocasión si es viernes o es sábado la gente pues puede seguir jugando y al final poniéndote presión te pueden empatar incluso remontar el partido así que bueno si os podéis dejar algunos partiditos para el domingo yo os lo recomiendo yo también lo haré a partir de ahora mínimo 10 partidos me los dejo para el domingo así puedo obtener victorias mucho más fáciles y más llevaderas así no me cabreo tanto con el FUT Champions muchas gracias en serio os mando un besazo dejad un buen like que no cuesta nada y nos vemos en el siguiente vídeo adiós